Y ahora sí llegamos a la última sesión del año, 21 de diciembre. Se aprobaron estos cambios en bienes personales, no los que venían del Senado, sino los que propuso aquí el oficialismo, que realizó cambios. Se mantuvieron los montos de los nuevos mínimos no imponibles, pero se subieron las alicotas para los patrimonios más altos. Y esa fue la última sesión del año.